Muy buenos días a todos. En nombre del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones les damos una cordial bienvenida al foro de hoy titulado La experiencia del desarrollo de juegos de video para un mercado internacional desde Costa Rica. El día de hoy vamos a tener los aportes de cuatro profesionales costarricenses que han estado involucrados desde hace muchísimos años en la creación de juegos de video en una industria que se considera todavía incipiente en nuestro país pero que ya ha generado grandes frutos en mercados internacionales. Entonces, para empezar, queremos mostrarles un video que desarrolló una de estas empresas que les expondré el día de hoy que cuenta un poquito de la historia de lo que ha sido la experiencia nacional en el desarrollo de juegos de video para nuestro país. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , de su educación y conocimientos fueron complementados en las participaciones en el 3GC que son Gate Development Conference en San Francisco, California y dos cursos de Game Design como profesor universitario de asesor de videojuegos Jeremy Gibson a la par suya tenemos a Eduardo Ramírez fundador de Green Lab Studio un estudio independiente conformado por otras personas, su principal tarea es poder amar y desear videojuegos y a los otros años su equipo ha aplicado varios juegos en el mercado internacional incluso para casos tan importantes como Square Enix, con el cual va a dar un concurso de saludables latinoamericanos o Pueblo Pitanga, pueblo desarrollado por la Organización Panamericana de Salud que ayuda a los niños a aprender sobre la lucha contra el dengue se espera que el siguiente título Final Days sea uno de los mejores videojuegos en el periodo de 2014, después su lugar en eventos como el PAX o el E3 de este año de 2014 por último tenemos a Yuan Shishan fundador de Yuan Works diseñador, animador, escritor y músico de videojuegos trabajador independiente y como nuestra empresa que ha creado juegos en plataformas como PC Game Boy Advance, Sega Brinkas y en el 2006 obtuvo el tercer lugar en el concurso de paneles de juegos de Corea del Sur entre sus logros en el 2008 con los juegos Win & Wild Castle Battles del GP2X obtuvo la única denominación latinoamericana hasta la fecha en el Independent Games Festival el cual es el festival más importante y prestigioso de desarrollo independiente como finalista por último el cortometraje The Evolution de su autoría fue parte de la selección oficial de la Anima Mundi Internacional Festival en Brasil y ha tenido menciones especiales en otros festivales como el festival de cortos centroamericano de Icaro el festival de cine de 2003 Paz con la Tierra el festival Offenburg en 2013 y en Costa Rica el festival de cortos bien cortitos y cortiticos vamos a empezar exponiendo con Virgilio de Fair Play Labs los demás si quieren se retiran para que puedan ver la exposición de su compañero muchas gracias Bueno, muy buenos días a todos como ya Herbert les comentó yo vengo en representación de Fair Play Labs y primero que todo quiero unirme a Herbert agradeciendo el emisión por organizar esta actividad creo que es un gran comienzo para que la industria de los videojuegos de Costa Rica se empiece a dar con eso de bien el país yo vengo a contarles pues en particular dos cosas muy puntuales primero de que se trata de Fair Play Labs como empresa que es lo que hacemos y segundo cual ha sido nuestro camino a través de todo este tiempo a través de los 8 años de existencia que ha tenido la empresa en el mundo de los videojuegos cuáles han sido los puntos de cambio como Fair Play Labs ha tenido que irse adaptando a los cambios de la industria rápidamente para poder sobrevivir en ello ok primero o sea que Fair Play Labs bueno nosotros somos una empresa totalmente costarricense con más de 8 años de existencia y nuestro estudio pues se especializa en todas las áreas de desarrollo de videojuegos de nuevo con más de 8 años de experiencia en todos estos campos y pues básicamente esos son nuestros servicios desde un punto de vista de negocios Fair Play Labs se dedica específicamente a dos cosas bueno la primera y tal vez la que más nos gusta a todos todos nosotros los desarrolladores es el desarrollo de IP propia propiedad intelectual de nosotros y pero eso lo llevamos de la mano con desarrollo de outsourcing que pues la mecánica funciona muy similar como en otras áreas de bueno empresas de tecnología de información que es bueno empresas vienen más que todo extranjeras nos contratan con una idea que ellos siguen ahí llevan el juego y nosotros simplemente ejecutamos la idea y les damos el producto todo lo que con todo lo que respecta a distribución y términos de ganancias pues queda al lado de ellos y nosotros nada más hacemos el juego pues acá vale la pena rescatar y esto esto es firma que nos han dado muchos de nuestros clientes de como Costa Rica se ha diferenciado de otros países que dan este mismo tipo de servicios de outsourcing para videojuegos y por qué ellos han seleccionado Costa Rica como la opción delante de India y otros países que se dedican a esto lo que nos comentan es que nosotros bueno principalmente bueno puedo hablar que es Repelabs como empresa tratamos de dar nuestro intercambio y no quedarnos como robots sin decirles realmente lo que nosotros pensamos del juego entonces generamos esa mecánica de conversación con ellos para tratar de asesorarlos y tratar de ayudarles a que el juego que vayan a sacar sea mejor ok les voy a mostrar un video que se me hace de rato bueno algunos de los muñecos que hemos desarrollado en Pepe para que tengan una referencia de rato de rato ¡Gracias! 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 Ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que ha sido el camino de Fair Playlaws a través de estos ocho años en la industria y de nuevo como ellos han tenido que ir reinventando hasta cierto punto para poder adaptarse a las circunstancias del momento y poder seguir en el juego. Ok, como les contaba en el 2006 empezó la empresa y bueno pues el primer pensamiento de los creadores fue que iba a ser un poco más fácil. En el 2006 se tenía un proyecto un poco ambicioso se llamaba Corruption y estaba enfocado a consolas de Nintendo. En ese momento era el Game Boy Advance y pensamos que iba a ser un total éxito. Resulta que fuimos, presentamos el juego y Nintendo para la sorpresa de nosotros porque desconocíamos el medio pues no era tan abierto como pensábamos para desarrolladores independientes. Entonces todo este rollo de conseguir lo que llaman development kits que es el hardware que se utiliza para desarrollar parejas con CEDES era supremamente complicado y no era que se lo daban a cualquiera. Consultaba que había que hacer un License Developer que es un desarrollador certificado de ellos para que ellos le dieran a uno este hardware para que uno pudiera desarrollar los juegos. Entonces pensamos, ok, bueno, lo que tenemos que hacer es License Developer y nos encontramos dos problemas en particular. Que teníamos que tener juegos publicados para optar por esta oportunidad, cosa que en ese momento no teníamos y que, bueno, pues podría, que eso se podría funcionar también teniendo dentro del equipo gente que haya publicado juegos, no necesariamente dentro de las empresas sino de otras. Cosa que tampoco teníamos. Y, pues, obviamente, eso fue un balde de agua fría para nosotros y, bueno, pues fue problemático. O sea, toda la perspectiva que teníamos nos cambió y en ese momento tuvimos que tratar de nuevo de ver como hacíamos para ganar esa experiencia que ocupábamos para hacer el License Developer de Nintendo. Y en algún momento optar por esos de Edmund Kids y todo el interés de Nintendo para que nosotros pudiéramos publicar con ellos el juego. Decidimos que outsourcing era la manera de ir, porque era la manera de adquirir experiencia, de desarrollar proyectos, no necesariamente nosotros, pero que iban a ayudar a que la capacidad técnica del equipo interno se avanzara y, pues, con recursos no necesariamente de Facebook sino recursos de otras personas con sus ideas de juegos. Y eso fue lo que hicimos. Empezamos a ganar credibilidad con proyectos, ganamos experiencia y desarrollamos un portafolio más amplio con más juegos. Y sí, y lo metimos dentro del negocio del outsourcing. Paralelamente a eso, todavía seguíamos desarrollando nuestro proyecto para Nintendo, siempre esperando que en algún momento lo pudiéramos publicar. En el 2008 fuimos al GBC en San Francisco y, bueno, pues, fue otro valgazo de agua fiel para nosotros, Nintendo de nuevo nos rechazó. Y, pues, decidimos, pues, de nuevo, reivindicar un poco la compañía, dedicarnos a otras plataformas. Y en ese momento tuvimos la suerte de que el mundo de los videojuegos tuvo una pequeña revolución con la salida de todos los dispositivos de Apple y la salida, pues, bueno, pues, especialmente del App Store. Lo cual abrió muchísimo la oportunidad de que desarrolladores independientes ligaran a muchísima, muchísima gente con solo un app de distancia. Entonces, nos metimos en ese mundo. En el 2008 publicamos nuestro primer juego, se llamaba Wackenlands Bustle. Ese mismo, el año siguiente, publicamos nuestro segundo juego, se llamaba QFET. Y ese mismo año empezamos el trabajo de nuestro tercer juego, se llamaba Wackenlands Bustle. Entonces, si vemos como el timeline de FAP Labs, se puede decir que, bueno, nosotros nos hemos movido a través de muchísimas plataformas, siempre ajustándonos al momento y a las circunstancias de la industria. Empezamos con mucho software educativo para PC, está en agua, instalado ahí. Después nos metimos con Online Games con Flash. Después nos metimos con Mobile, iOS y después para Android. Y finalmente nos pudimos meter en el uso en lo que siempre nos quisimos meter, que eran realmente las consolas para jugadores no casuales como las que hace Sony. Tuvimos la fortuna que Sony nos dio nuestro interés en nosotros y nos metió en un programa que se llama Latin American Creation Program, que es básicamente un programa en el cual ellos le dan soporte a estudios de Latinoamérica, dándoles, bueno, soporte de marketing y también soporte en términos de hardware para que desarrollen juegos en sus plataformas. En el 2010, fuimos de los primeros desarrolladores en Latinoamérica en convertirse en License Developers para Sony, lo cual, pues obviamente fue muy importante para Fairplay y más que para Fairplay, pensaría yo que para el país. En el 2011 publicamos nuestro primer juego para PlayStation Network como un juego descargable. Y, pues, en ese mismo año también se publicó de nuevo para PSP y para iOS, siendo el publisher de iOS chilingüe, el cual era un publisher bastante importante. Bueno, lo sigues viendo, en ese momento tenía mucho nombre porque fue publisher y que sacó Andy Bert, y que fue todo un boom en el mundo de los jugadores casuales, así como Cut the Wolf y otros juegos importantes. Entonces, voy a enseñarles rápidamente el trailer de Boss, que fue el boom que sacamos para PlayStation Powerful, que después sacamos para iOS, y que ahora pensamos sacar para PlayStation Beta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después voy a hablar brevemente de lo que estamos haciendo en Metcualidad, que estamos trabajando en un juego de IP propia que se llama Paint Runners. Y, pues, este juego nació de un proceso creativo que se acostumbra a hacer en Free Play Labs cada año, cada dos años más o menos, que es básicamente todo el equipo, sea uno de tus de montaña, hacemos cuatro o cinco grupos, y cada uno de los equipos tiene que hacer un juego en el fin de semana. Paint Runners fue uno de los juegos que se hizo ese fin de semana, y después se decidió desarrollarlo y ampliarlo para, en ese momento, para móviles. Esa era la idea inicial. ¡Vocí sea una caused by la otraестоquilla. ¡Xuscríbete al canal! No, así no ¡osrr! Ya así noowania de las veces dices más de las la Journal de Paint Runners. ¡Gracias! 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 Inicialmente el Painrunner es un juego diseñado y pensaba para dispositivos móviles específicamente para ellos pero después analizando la situación actual, bueno desde el punto de vista de la industria de los mil juegos en este momento pensamos que Painrunner no se ajustaba muy bien al modelo actual que se está manejando en el mundo de los jugadores casuales principalmente por estas razones, es muy difícil hacer dinero en el mercado de iOS, el App Store es extremadamente difícil y todavía es muchísimo más difícil en el Android Market por diferentes razones, los jugadores casuales no están acostumbrados a dar dinero por juegos no lo consideran un entretenimiento por el cual vale la pena tal vez pagar ¿por qué? porque nosotros como desarrolladores los hemos acostumbrado a dar juegos gratis ¿verdad? y están acostumbrados a eso y pues va a costar mucho que se los quita esa costumbre ¿verdad? entonces juegos gratuitos es la regla por excelencia en el mercado de iOS ¿Qué es lo que pasa con juegos gratuitos? que entonces los desarrolladores de juegos tienen que empezar a pensar en maneras de cómo edifican su juego para que de alguna u otra manera el jugador esté dispuesto en algún momento a darles dinero lo cual afecta pues obviamente el diseño del juego y podrías afectar mecánicas del juego y al final el producto no llega a ser lo que inicialmente usted pensó que fue porque simplemente lo tuvo que alterar ¿para qué? para poder sacar dinero bueno en Fake Pre-Labs pensamos que no... que no... bueno voy a hacer voy a salvar algunos casos de juegos que lo hacen muy bien hay excelentes juegos en el modelo Freedom que lo hacen bastante bien y son divertidos y a la vez también sacan dinero pero esa es en mi opinión personal la excepción a la regla entonces pues en Fake Pre-Labs decidimos pues movernos y volver a lo que siempre quisimos hacer que era meternos en ese mercado de mid-core, high-core gamers con consolas habituales de videojuegos pues aprovechamos la oportunidad que Sony nos está dando Sony ha mostrado muchísimo interés en la empresa y pues ya adquirimos development kits para Playstation Vita y PS4 y test kits para Playstation Vita y pues decidimos enfocarnos en ese mercado decidimos modificar Pain Guarners para que se ajustara a ese mercado que es un mercado en donde la gente si esta acostumbrada a pagar por los juegos y si este es nuestro futuro, vamos a trabajar en PS Vita para Buzz y después vamos a trabajar para PS Vita y PS4 con Crossby para Pain Guarners Muchísimas gracias Muchas gracias Virgilio Éxitos para Fake Pre-Labs y para Pain Guarners la verdad es que se ven muy bien esos juegos, son increíbles ahora Eduardo Ramírez de Green Now Studios por favor pase la sala acá ocupo agua vamos a ver pues le doy está le metan las señoritas pues le doy está la letra señoritas ¿eh? ¿eh? un Buenos días, gracias a todos por venir. Yo soy Juan Ramírez, soy el fundador de Vida de Estudios y la charla, ya que estamos hablando sobre la experiencia que tenemos, mi charla se llama la experiencia de experiencia experta de experiencia, de experimentar con los de menos. Voy a hablar por qué. Voy a hablar por qué. Ahora, voy a hablar sobre que Vida de Estudios, cuál fue nuestro primer experimento, qué es hacer prototipos y qué es lo que estamos haciendo actualmente. Ahora, en pocas palabras, Vida de Estudios es un estudio independiente de dibujos. Es decir, tenemos tres departamentos, departamento de arte, departamento de programación y departamento de música, que están representados por una persona, literalmente, porque somos tres personas. Yo soy el CEO, pero es como un chiste. Yo soy el programador, soy el programador CEO. En los últimos años hemos hecho varios juegos. Es decir, de prototipos, desde juegos de impacto social, hasta juegos educativos, hasta juegos que simplemente no sé qué son. Y, bueno, lo que quiero decir es que ya tenemos unos cuantos, unos cuantos títulos por ahí. Ahora, ¿qué es lo que me sorprendí en el experimento? Y quiero ir más atrás con Vida de Estudios. Es desde el momento que se fundó. Fue en 2010. Salimos a la calle. Yo era estudiante en tiempo completo. Y cuando decidí salir a la calle a buscar clientes, me di cuenta que nadie sabía qué es un videojuego y para qué se puede usar. Y lo que yo decía, lo que podía costar con él, sencillamente, nada. Me echaba. Así que, además, voy a dar un ejemplo. Me llaman, me dicen, hey, quiero hacer un Zelda con Mario y un poco de Street Fighter. ¿Qué? Pero sobre todo 500 dólares. ¿Se puede hacer? No. No se puede hacer. Pero se me puso a pensar, ¿qué podemos hacer con 500 dólares? Así que, entre Diego y yo decidimos, hagamos el juego más rápido que podamos. Duramos cuatro días. El juego, después de estar ahí full time con eso, se llamó Algueros. Fue un juego que se hizo en cuatro días. Y, bueno, estamos celebrando que terminamos el primer juego. Y se lo juro que se vinieron los planetas. Porque esa misma tarde llamó un periodista financiero que quería hacer reportajes sobre los juegos en Costa Rica. Nos preguntaron si teníamos el juego. Y, obviamente, teníamos un nuevo título. Así que lo aprovechamos. Y, por ejemplo, a la otra semana estaba impreso en el Financiero junto al Frontelabs. Que es la empresa más grande que hay en Costa Rica. Entonces, eso fue. O sea, nosotros nos aferramos de esto. Pero esa misma semana teníamos un otro reunión con un cliente para ver si conseguíamos algo. Y nos preguntaron, ¿pero han hecho algo? Entonces, yo, claro. ¿Qué? Está en el supermercuito. Está en el financiero. Entonces, prácticamente fue un contratado. Así que, así fue como nosotros empezamos a hacer dinero. Haciendo cosas muy pequeñas. Y lo que hicimos fue invertir para hacer cosas nuestras propias propiedades intelectuales aún más grandes. Agujeros llegó a ser un juego que se cambió el nombre a DreamTale de Golden Keys. Y lo trabajamos con una empresa de Estados Unidos que se llama Big Fish Games. Esta empresa lo que hace es... Tiene su plataforma para PC, la hace propiedad. Y nos trae el juego a seis idiomas o siete idiomas. Como alemán, holandés y... Puntos que no entendía la mayoría de ellos. Pero también, bueno, nos sacamos a Nulla, que es una canción muy pequeña. Y esa es la historia. Ese fue nuestro primer producto comercial. ¿Cómo es lo que logramos con la venta de este juego? Invertimos en otro juego que se llama One Fact Trial. Ese lo metemos en un concurso de Skorinx. Si no saben qué es Skorinx, es uno de los que los jugadores de Final Fantasy... Tal vez ese nombre lo han escuchado. Espero que sí. Y, bueno, lo que logramos en ese concurso fue un concurso a nivel latinoamericano. Por ejemplo, participaron más de 1000 equipos y conseguimos ser finalistas. Y eso no solo nos dio... O sea, fue un poco más... Había el financiero porque nos dio más seguridad de que pudiéramos hacer algo en la vida internacional. Así que, tomamos la decisión de estar todo un año haciendo el juego. Que es el experimento actual. Que ahorita lo vamos a mencionar. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Y eso es lo que yo quiero hablar, que es experimentar los prototipos. En ese lapso de llegar a One Fact Trial, el que construyó un premio en Skorinx. Habíamos hecho muchos jueguitos pequeños, tontos, en 5 días, todos los fines de semana, cosas así. Para ver qué datos se puede sacar de ahí. Entonces, hubo un caso muy particular que se llama Phoenix Box. Este juego es un juego gratuito que está en Ninja y que está en Google Play. Si tienen Android, lo pueden bajar. No ganan nada. Simplemente es algo que está. Este juego, por alguna razón, no metílo en marketing. No es una idea. Solo lo pusimos en Google Play y la gente se empezó a grabar. Es decir, había un niño de Skorinx grabándose el juego mientras estaba en clases. Me pareció muy bueno. Pero era por promoción que se estaba haciendo gratuitamente en Word of Mouth, en publicidad boca a boca. Entonces, ok. Significa que eso está funcionando y tenemos más de 300.000 game sessions, sesiones de juego. Que significa que había mucha gente jugándolo. Entonces, a partir de este prototipo exitoso, nosotros decidimos hacer el siguiente. O sea, agarrar un año, un año y medio y hacer un juego con este mismo concepto, a ver qué pasaba. Entonces, este juego se llama Phoenix Rage. Y aquí va a ser una explicación. Con Phoenix Rage fuimos a Procomer, a Game Connection. Ahí generamos mucho interés de muchas empresas. Llegaron de aquí. Unas empresas grandes, empresas publishers que estaban interesados. Firmamos con una gente para darle más marketing al juego. Y bueno está, nuestro prototipo evolucionó a un juego que salió en una pantalla que es la L3. Y aquí va a ser una pausa. ¿Quién sabe qué es la L3? Ok. Ok. Alguien que no, alguien que no conezca, porque creemos que es pequeño. Ok. En pocas palabras, ¿qué es el L3? Levanta la mano. Levanta la mano. Algo. O él la levanta primero. ¿Qué es? Ok. Ok. Es una suferencia y construcción de juegos. Que ahí es donde se revelan las diferentes... Lo siento, se gana esto. Ok. Es un personaje... Es nuestra figura de acción. Es una figura de acción común. No sé. En realidad es un stress cube. Es lo que tenemos. Bueno, el L3 es donde se exponen las mayores empresas del mundo. No creo que haya un evento más grande que este. El punto es que Phoenix Rage tuvo ese momento de gloria al frente de millones de personas. Fueron seguros. Pero fue épico. Porque Xbox, Microsoft nos dio el apoyo y nos metió al programa de ellos. Así que en resumen, ¿dónde va a salir Phoenix Rage? Va a estar el Xbox One. Va a estar en Steam. Valve no nos pasó por Greenlight, nos pasó directamente. Y... Va a estar en PlayStation 4. Gracias. Y... Yo creo que... Yo cada vez que tengo esta oportunidad, la cuento. Que es cómo llegamos al PlayStation 4. Cómo conocía al representante. Estábamos en una fiesta en San Francisco. Llega el señor y me dice... Me pica, me pica el cuerpo. Es que creo que me ponía algo que tenía cangrejo. Y me pica. Y yo... Hey, aquí hay una farmacia. Me acompaña. Dice... Bueno... Ya me tomé algo. Y... Bueno... Yo soy Mike. Sony PlayStation. Y yo... Ok. ¿Se oye algo? ¿Se oye algo? ¿Se oye algo? ¿Estás escuchando a nosotros? Realmente no. Pero... El punto es que el siguiente día me pregunté cómo sirvió la energía. Y... Me dijo... Bien. ¿Tiene tiempo para hacer ese móvil? Claro. De hecho, Felipe está ahí. De hecho... Este... Bueno. Si vienes a un partido y te voy a hacer una fístula muy pequeña. Y... Lo empezó a jugar. Y nos dijo... Hey, no. Este... Hay un programa de... Hay un programa de incubación. Yo creo que a ustedes me pase. O sea... Que entre directo a... 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 C显Save y además hicimos un Clara計acлом, pero se envió una photocopop así. Y bueno, se hizo un programa de fact같able contra hoy. Y así fue como ahora... King Church va a estar en PlayStation 4. Solo porque alguien se comió de un carnet. Así que el mensaje es, donde uno nunca ha sacado de forma que tiene que ser siempre cortex. Ahora... Escalé también muy rápido en... En PlayStation 4... Nos hicimos una conferencia de PESA Él... Lanzaron su trailer. De hecho, esta es la misma foto que conseguí. Ese es Mark Stalin. y es el presidente de Latinoamérica haciendo el pitch de quiénes somos y quién es el juego y eso fue bastante cool ahora, tal vez el que no haya hecho el juego abajo voy a poner un trailer aquí solo para que entiendan de lo que estoy hablando y eso fue bastante cool y eso fue bastante cool y eso fue bastante cool bueno, eso es Facebook y Twitter porque ahí se entiende un video de Facebook que lo siga entonces Fenix Rage ahora estuvo hace dos semanas en Comic Con Microsoft lo llevó al Microsoft Launch, que fue genial porque como lo llamamos al E3, me fue tan bien que escogieron este juego independiente para tenerlo en Comic Con, y también eso de lado de Microsoft, del lado de Sony, también nos ha ayudado, ahora la semana pasada hablamos en México, era como un evento pequeño para desarrolladores para tener lo que uno está haciendo, y la otra semana vamos a mencionar otro lugar donde va a salir grande, igual que Comic Con, solo que en otro lado, en otro continente, y ojalá, o sea, no, todavía es confidencial, pero se hace, perdón, se hace público de la otra semana. Ahora, mucha gente, o sea, cada vez están pensando que son muy vaveros y muy exitosos, pero en realidad es muy buena de las dos. No sé si se acuerdan en el primer slide que apareció un montón de loguitos, de joyitos y cosas así, la realidad es que muchos de esos juegos no llegaron a nada, es decir, llegaron a 10 descargas, 100 descargas en Google Play, y siempre nos dijo, esto no sirve, esto no sirve, y la gente que lo jugaba en los comentarios no es tan bueno, así que, ¿por qué me voy a invertir en el juego? Y algo así, ¿por qué estoy pegándole esto? Este, y al final de cuentas, Phoenix Box es como, es la base de Phoenix Rage, y solo viéndonos cuenta que fallamos un montón de veces con otros juegos, nos diéndonos cuenta que descubrimos que había un prototipo exitoso. Así que, ¿hay un dicho que dice, un dicho japonés, que hay que caer 10 veces para que levantarse 11? O sea, son 9 veces. Ok, ¿hay que caer 9 veces? 5. O sea, no puedo, no puedo así. El mensaje es que hay que levantarse una vez más 7. Entonces, ok, o sea, oficialmente es, se cae 7 veces para que levantarse 8. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros para seguir adelante. Porque hay que ser perseverante para, sobre todo en esa industria que es demasiado difícil, demasiado cambiante, hay que ser demasiado perseverante. Así que, esa es mi charla, muchas gracias. Gracias. Me pueden mandar con redes, me pueden contactar en Twitter. Tengo 22 seguidores en Twitter, estoy aprendiendo, sabemos, así que si hayan entrevistado algo, sería chido responder. Y si pueden seguir esas páginas, señal. Esa es la página de la web, vamos, que haya más gente. Muchas gracias. Bueno, excelente, Charly Eduardo. Y realmente, lo están corrigiendo, pero yo no creo que haya un número finito de esos para caerse y levantarse. Pero a veces que uno se cae, a veces que uno se levanta. Entonces, es un muy buen mensaje. También, yo estuve ahí en el 3, pude ver el juego donde la gente se levantaba y todo el mundo le aplaudía. Y un gran orgullo donde el desarrollador te dijo ser recibido de esa manera en otro país. Todos los latinoamericanos aplaudiendo, la gente de todos los países aplaudiendo. Y bueno, muchos éxitos para Philly Race. Va a ser uno de los juegos del año, va a ver. Ahora sigue Felipe Cartín, de 3 Interactive, para que nos cuente un poco sobre su empresa y sobre su experiencia. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Y muchas gracias también a Almecí y a Herbert por la introducción y ayudar para esta presentación. Bueno, les voy a hablar un poco sobre 3 Interactive. Somos una compañía, somos una, bueno, esto es lo que vamos a ver. De quiénes somos, las plataformas que desarrollamos, nuestro arte, hacemos lo que hacemos, nuestros juegos y ideas. Y bueno, I Am A Great Knight, que es el juego que estamos experimentando abajo y que les voy a explicar un poco el proceso de cómo desarrollamos ese juego. Este, bueno, ¿quiénes somos? Bueno, yo soy un, yo soy trillizo. Soy, tengo dos hermanos que también son creativos. Los tres libres de Chiquillos siempre queríamos hacer videojuegos desde que teníamos como 8 años. Este, hasta que un día decimos hacer una compañía de casualidad, uno es programador, otro es músico y yo soy el artista. Entonces, somos un equipo que se complementa bastante bien. Este, nosotros empezamos a meternos en el mundo de los videojuegos como en 1997, por ahí, empezamos a hacer modificaciones de juegos, a agregar texturas a juegos conocidos como Mara en el Fuego, FIFA en el anteocho, en un compu. Empezamos a meter, a modificar uniformes de Francia y le metíamos nuestra marca que era Tricomix, que se llamaba en ese momento, se lo ponemos de la camisa, tenemos nombres de jugadores. Después de eso, este, empezamos a meternos en el mundo de Moring, en Quake 2. Nos enteramos que había un costarricense que había bajado este juego que se llamaba Quake y él logró usar a un personaje enemigo en lugar del personaje principal. Cuando yo vi eso, era la primera vez que yo veía que alguien podía modificar un juego. Eso nos inspiró a mí, a mis dos hermanos, para el resto de la vida, yo creo. Y dijimos, si él pudo hacerlo, él tenía como 16 años y nosotros teníamos como 12 en ese momento. Entonces, decidimos qué íbamos a hacerlo. Entonces, cuando salió Quake 2, hablamos todo lo que nos dieron de Navidad, preparamos Quake 2 y después nos pusimos a investigar a ver cómo podíamos modificar. Empezamos desarrollando, bueno, metiéndonos un poco en lo que era el mapmaking. Había toda una comunidad para hacer mapas y después de modelos 3D. Yo, en realidad, siempre dibujaba personajes y monstruos y cosas así. Entonces, yo lo que quería era meter personajes. Entonces, me puse a aprender a modelar solo en 3D con tutoriales de Internet y cosas así. Eso era en el 97 cuando Internet no tenía nada. O sea, eran muy pocas cosas en realidad. Entonces, era muy difícil encontrar todo. Y después de eso, pasamos, seguimos desarrollando, pero para Quake 3. Y bueno, después de eso, seguimos, cuando ya nos grabamos en el colegio, decidimos que ya íbamos a empezar a estudiar lo que queríamos. En ese momento no existía carrera de animación digital del todo. Lo más parecido era diseño, digamos, gráfico. Y en realidad no era exactamente eso. Yo lo que quería era hacer juegos. Entonces, nosotros tres, los tres nos metimos a programación al inicio. Y empezamos ahí como a ver qué podemos hacer. Nos bajamos a PGMaker, que es una herramienta para poder hacer todos los tipos de RPG, que son como Final Fantasy y ese tipo de juegos. Y empezamos a hacer ediciones y nuestros propios juegos y nuestras propias historias. Y después empezamos a desarrollar, cuando ya empezamos a programar, el primer proyecto programado en Programación 3, que era a libertad de nosotros, era tratar de hacer un engine, un game engine. Entonces, hicimos de hecho dos, tratamos de hacer dos game engines, que los dos fueron, sirvieron de experimento y logramos hacer un minijuego ahí en cada uno. Este era el XD Engine y el Xeno Engine. Los dos se terminaban botando. Y seguimos haciendo de todas maneras un montón de proyectos con Delphi, y She's Basic y todo eso. Una vez, digamos, después había una animación digital en Ladritas, yo me metí ahí, salí de ahí inmediatamente, bueno, mientras estaba ahí estudiando, Fair Play Labs me contactó a ver si quería trabajar con ellos, y yo les dije que sí. Y después de eso fue a la buena experiencia, toda la que podía, y finalmente poder desarrollar mi propia compañía. Nosotros tenemos experiencia en desarrollo en estas plataformas, Android, iOS, Xeno 5, Game Advance, Nintendo DS, PSP, y ahora PS4. Eso es básicamente gracias al conocimiento que nosotros adquirimos en Fair Play Labs. Lo que hacemos es software analysis, game design, game development, software development, y también music development y arte, en realidad, que hace falta aquí. Sobre el arte, bueno, yo me he enfocado bastante en, bueno, tratar de abarcar muchas áreas. Entonces, la primera, la primera en animación digital era en ambientes 3D y personajes 3D, y vehículos, y tratar de dominarles esto, ¿verdad? Y poco a poco también ir mejorando en la calidad de ilustración, y tratar de meterle a lo que más me apasiona, que es personajes y ambientes, y generar estos diferentes, no sé, tratar de generar ilustraciones que tengan algún tipo de idea detrás. Bueno, entonces, nosotros, ya hablando ya propiamente de Trill, nosotros tres siempre que tratamos de desarrollar algo, tratamos de poner tres reglas cuando vamos a empezar a pensar en videojuegos. La primera es que sea un juego sumamente creativo, que sea innovador, que sea algo que no se haya visto. Entonces, ojalá que no se haya visto, y que sea, que tenga un reto estético y técnico. Entonces, siempre tratamos de buscar algo que sea diferente, que sea creativo, y que sea algo mejor. Hace unos, ¿cuándo fue? Creo que fue hace dos años ya, lanzamos Tweetland, que fue nuestro primer juego. Este, tuvo bastante boom en los medios sociales, salió, nos entrevistó CNN, salimos en Wired Magazine, este, salimos en IndieGamers.com, y en Touch Arcade también, en el cual nos mencionaron sobre la idea. La idea de este juego era, ¿qué pasaría si lo que la gente twitteara, pusiera en Twitter, ocurriera en este juego, y fuera interpretado de alguna manera? Este, entonces, básicamente, es jugar con la realidad. Entonces, lanzamos este, bueno, un Kickstarter campaign primero, para poder fundarlo, ahí es donde agarró fuerza la idea, y finalmente logramos lanzar el juego, que era, el primer juego de Tweetland, iba a ser Ruta 140, este se lanzó, y lo lanzamos con, tal vez, expectativas medio altas, le fue muy bien las primeras semanas, y después no sacamos ningún update, y después ya se fue para abajo. Tuvimos, lamentablemente, problemas con los, con la otra compañía de Sosos, entonces tuvimos que dejar el proyecto de Tweetland de lado. Esto claramente, este, fue un, fue como un golpe para nosotros, de alguna manera, tratar de, de un proyecto que tenía tanto potencial, y al final, termina siendo nada, la verdad es que es un golpe que hay que tratar de superar. Nosotros desarrollamos esto en 12 meses, fue para iOS, cubierto por CNN, como les decía, fue 4.5 average rating, el App Store, y el segundo OVN, que ya lo teníamos listo, nunca fue lanzado por estos problemas. Después de esto, seguimos desarrollando otras ideas, esta es una que en realidad estaba en producción, se llama Star Dreamer, le cambiamos el nombre, que es basado en un juego, hecho en el 2012, un Game Jam, que era, el juego era, era básicamente, uno tenía que recolectar estas estrellas, que estaban alrededor del nivel, y la próxima vez, uno lo recolectaba, y después volvías a empezar, en otro lugar, y podías ver tu repetición, tu replay, y la idea era que uno tenía que, interactuar con su replay, para poder alabar la próxima estrella, entonces, eran niveles diseñados, jugando con replays, que uno había hecho. Esto está en producción, en este momento, seguimos desarrollando diferentes ideas, a ver cómo podemos hacer esto, tenemos directo. después tenemos otro concepto, que se llama, Keen of the Forest, que es, que en realidad, el concepto es, ver a ver cómo podemos, es un equipo contra otro, a donde, a donde, un equipo controla una parte, de un forest, que es de un color, y tiene que tratar de dominar el otro, la idea es tener varios tipos de personajes, que pudieran hacer diferentes habilidades, y plantar árboles, y árboles, y árboles, hasta dominar al otro equipo. Radio Amisha, que fue el juego que salió, bueno, que lo hicimos también para otro, Google Game Jam, que la idea era, jugar con sonido, entonces, la idea era que, como en sonido, la persona se pudiera guiar, a través de un puzzle, y pudiera tratar de resolver. ver, este, luego, Be a Better Person, que es, es un concepto, que la idea es, tratar de hacer, que no es realmente un juego, es como una, que nosotros queríamos sacar, que ahora, lamentablemente, después, creo que lo esperamos un poco, mucho tiempo, porque salió hace como dos meses, una aplicación que hace algo parecido, la idea es, que uno tenga como un tipo de, de, de tareas, todos los días, para tratar de ser la mejor persona, en varias áreas, este, una es, la parte de calidad de vida, nutricional, digamos, y también, otro que sea, como tratar de ayudar a las otras personas, y tratar de, de siempre estar ahí, para la gente, y después, otra que es como el medio ambiente, que es, sembrar árboles, sobrecoletar basura, ¿verdad? Entonces, la idea de esta, de esta aplicación, era que las personas tuvieran, un daily to do list, para hacer algo, que pudiera mejorar, a todo el resto. Y, después, les voy a hablar un poco, del desarrollo de, I Am A Brave Knight. Este juego, lo estamos exponiendo abajo, este, es un juego experimental, que, se baja, se basa, una línea. Básicamente, en el globo Game Jam, de este año, este, siempre nos da un tema, en el cual, hay que desarrollar un videojuego, basado en este tema. El tema de este, juego era, ¿verdad? We don't see things as they are, we see them as we are. Entonces, básicamente, lo que quiere decir, es que, nosotros vemos las cosas, como, nosotros no las vemos como son, sino como, nosotros lo vemos a nosotros mismos. Eso es, básicamente, el punto de percepción, de las personas, es súper diferente, dependiendo, de quién lo ve, y cómo interpreta las cosas. Entonces, voy a pasar un poco, sobre la historia, y la justificación, y les voy a, a contar un poco, sobre, qué fue lo que pensamos. Nosotros tenemos, 48 horas, para desarrollar este juego, este, y no sabíamos, la menor idea, cómo, qué hacer con, con este tema. Duramos como 14 horas, nada más, pegados, y no podíamos hacer nada, hasta que, ya se nos ocurrió. El concepto original, se basa en esta imagen, que es, básicamente, una imagen sacada, de una película, que se llama, Never Ending Story, o la historia de su film. Es, en esta escena, el personaje principal, bueno, hay un personaje, en realidad, que trata de cruzar, estos dos oráculos, y la idea es, que, lo que dicen en la leyenda, es que, solo puede pasar, a través de esos dos oráculos, las personas que realmente, creen en sí mismas, y creen realmente, en lo que son, y están seguros, de lo que son. Entonces, cuando, cuando yo me puse a pensar, en esa escena, yo me puse a pensar, ok, qué estaría pensando, ese caballero, cuando va a pasar ahí, porque, si él no estaba muy seguro, de lo que él era, él iba a morir, y, y, entonces, eso, como que lo traté, de ver de un punto de vista, ok, entonces, qué ahora estaba pensando, él, mientras se va, hacia su muerte, o su salvación. Entonces, yo estaba pensando, seguramente, él estaba pensando algo, como, I am a brave knight, él, diciéndose a sí mismo, lo que él era. Este, lamentablemente, en la película, él muere. Entonces, decidimos empezar así el juego, que era, como, como los niños veían esta escena. Entonces, en el juego, digamos, hay un segundo mensaje, que, dice, I am a brave knight, y debajo salen las letras, las letras debajo dicen, death, que significa muerte, que eso es como los niños, interpretan esta escena. Este, más adelante, nosotros decidimos, nosotros decidimos hacer este juego, que tuviera una mecánica interesante, que tuviera un mensaje, un mensaje que fuera escrito, de lo que estaba pasando en la escena, un mensaje que fuera inconsciente, que es el mensaje que se le ocurre en las teclas de abajo, este, y después la, uy, Dios perdón, después la escena representativa. Este, entonces, en esta están los tres niños viendo la historia, entonces dicen que eso era una historia extraña, y dice abajo, a trello, este, luego salen los tres niños, que en realidad son trillizos, y es como parte de meternos a nosotros mismos adentro del juego, este, diciéndole a los papás, que juran que no se lo dan en una galleta, este, después este, otro que es el, ya el, uno de los niños ya más grande, aplicando para el trabajo, este, diciendo que es el mejor hombre para el trabajo, este, en realidad este, yo toqué antes que era el niño, bueno, el niño que ya es un adolescente, diciéndole a los papás que no necesita su permiso, para poder salir, este, después otra que es la primera cita con la, con la, con la mujer, que termina siendo la mujer de su vida, que, que lo que dice es que, me divertí mucho en las películas, y el mensaje es, que si es esto, amor, después la próxima escena es ya él comprometiéndose con, con la mujer, después, es ya el abogado de él, a donde, podemos ver aquí, a los dos hermanos y Jesus, el primero, eso también tiene referencia un poco a, a mi vida, porque mi hermano se casó hace poco, y los corbatines era, el color de las corbatas que teníamos, bueno, era como, eso, eh, luego el primer bebé, que era, esto es un milagro, entonces la palabra clave era baby, este, luego eso, que lo que queríamos era como, referenciar, la importancia que tiene el trabajo en la vida de las personas, que también, no es algo que simplemente, uno, uno tiene ahí, que lo esconde un poco, es parte activa de la vida, entonces queríamos representarlo, este, entonces este era, I'll have the papers right away, era él, diciéndole al jefe que ya, va a tener las cosas listas, este, luego él ya, asumiendo el rol de papá, con su hijo, diciéndole que yo, sé que usted tomó la galleta, es como, haciendo referencia a la escena pasada, que ya, que, que era el niño, diciéndole a los papás, que él no lo había agarrado, él ya sabía que, si los había agarrado, por, que él pasó por lo mismo, después el papá, diciéndole al hijo, usted sí necesita mi permiso, para poder salir, verdad, que es como otra vez, el rol reverso, como darle, una vuelta, después, la próxima escena es, los papás viendo al hijo casarse, entonces diciéndose, creo que lo hicimos bien, y la respuesta de diez, luego, este, que ya es el, el personaje principal, retirándose, diciendo que este ya, el último día, adiós y muchas gracias, después esta, que es ya la escena, la escena fuerte, que es este, que vamos a superar esto, de alguna manera, y la palabra clave, es cáncer, entonces, es como, como era, el compañero día, irse, básicamente, luego, es el funeral, a donde, es, I love you, digamos, es, es el mensaje final, después, hice esta escena, que en realidad, en la conceptualización, inicial de esta escena, es, el ambiente, es el mismo ambiente, donde él le pidió, matrimonio a ella, este, pero ahora, es un ambiente, mucho más sombrío, eh, al propio, y el, el paso está seco, también, y la idea, al principio, es que yo haya puesto, el personaje principal, a mano izquierda, este, esto lo terminé cambiando, porque, eh, el personaje principal, al final, lo terminé poniendo, a mano derecha, porque, el hecho que estuviera, a mano derecha, y viendo hacia la derecha, hacia el final del cuadro, significa que tiene un montón, básicamente, en términos de composición, significa que tiene un montón, de vida, hacia, por detrás, y hacia adelante, no tiene mucho hacia donde ver, entonces, será como un poco, la justificación, este, y al final, es cuando él ya está listo, para morir, eh, bueno, eso es casi el final, después de esto, él muere, y el último mensaje, es, vuelve al principio, que dice, I am a brave knight, y la palabra clave es pride, que significa que, que bueno, como nosotros, quisimos dar el mensaje, es que, él muere, sabiendo, que él iba a su muerte, pero, muere con orgullo, porque vio todo eso, entonces, este, básicamente, eso es mi presentación, el juego, de nosotros, tratamos de meterle, todo el cariño, y, tiene cosas muy personales nuestras, que yo sé que mucha gente, se identifica también, así que, muchas gracias. aplausos, 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 ahora, bueno, bueno, buenas tardes, como están todos, ok, voy a hacerles unas, preguntas, preguntas así, indiscretas, ¿a quién de ustedes le interesa, el desarrollo de videojuegos? ¿de verdad, todos? ok, ok, no, no lo voy a tocar, porque si no, si no explota, ok, ¿quién de ustedes, ha soñado con hacer un juego, cuando estaban pequeños? bueno, son menos, pero todavía son algunos, y lo ven factible, lo ven posible, ¿quién lo ve posible? bien optimista, ok, ya, ya están bajando, el número de manos que suben, ok, ¿quién de ustedes, en la casa, en algún teléfono, en la computadora, o en alguna consola, ¿quién de ustedes no tiene un videojuego? no tiene, ¿todos tienen algún juego? en el teléfono, o en las computadoras, o en algún lugar, bueno, es bastante curioso, porque, desde Sudáfrica, hasta un país como Suecia, o Canadá, cualquiera, todos los países, tienen juegos de video, incluyendo Latinoamérica, Brasil, Guatemala, Honduras, nosotros, que somos países, en días de desarrollo, bueno, esta no es mi foto, entonces la voy a quitar, ni esto, ojalá fuera mío, Phoenix, Phoenix, pero no, quién, si sellas, no, ojalá fuera mío, las pantallas, entonces, o sea, no sé ustedes por el reflejo, ok, la exposición de nosotros básicamente es desarrolladores de juegos de video en países en vías de desarrollo, vean que interesante, todos los países que mencionamos tienen videojuegos, compran, consumen videojuegos, pero muy pocos países los hacen, verdad, entonces hay un desequilibrio muy grande, no hay una industria nacional todavía tan fuerte ni tan relevante como para hacer un porcentaje de juegos mundiales importante, verdad, grande, sin quitar los méritos de los compañeros, verdad, y yo mismo me incluyo en ese gremio, y eso es una lástima porque digamos, ustedes pueden comprar Pringles, pero pueden comprar papas tostadas de, no sé, de la abuela de Turrialba o algo así, y van a Palio o a Maxi, Maxi lo que sea, y ahí tienen la escogencia de poder escoger, verdad, pero digamos, el otro día que vino todo el mundo vestido de Pokémon y Goku y todo, yo fui para un documental que estoy haciendo a preguntar, bueno, ¿cuáles son sus juegos favoritos? Entonces, bueno, Chicharromón y Mortal Kombat y, bueno, Pistola 19, verdad, todos esos, y cuando les preguntamos, ok, ¿cuál es su juego favorito tico o latinoamericano? Dice, no, no, en Costa Rica no hay juegos y nunca los va a ver, porque nadie nunca va a poder desarrollar un juego en este país, y es interesante porque, digamos, haciendo los cálculos después de las entrevistas, digamos, sacamos la media, ¿verdad?, con la desviación estándar y el 100% no sabía que se hacen juegos, fue un cálculo muy gapio, ¿verdad?, o sea, el 100% no sabía que se desarrollaban juegos en este país, ok, entonces es bastante alarmante, o sea, porque la misma gente que viene vestida de Mario, o sea, y usted se imagina la, la, la devoción que hay que tener para venir en un bus que duele a pollo frito, con todas, con todos los chatas atrás, sentados, vestidos de Mario Bros, o sea, esas personas respiran videojuegos, ok, no, no se puede ser más extremo que eso, y ellos no sabían, entonces, si esas personas no saben, nadie sabe, nadie sabe, ok, aquí estamos hablando de experiencias personales, a mí me pasó exactamente a lo de Esqueduardo, porque yo hice una compañía con mi hermano, una compañía de dos personas, en donde nosotros dos, que tenemos el 100% de las acciones, mi hermano tiene una y yo tengo la otra, ¿verdad?, nosotros hicimos, el primer juego grande de nosotros fue curioso porque fue muy relevante internacionalmente, o sea, nosotros fuimos a festivales, la gente lo vio, pasó Konami, pasó Capcom, todo el mundo estaba interesado, entonces nosotros pensábamos que usted se sienta ahí hace un juego y ya todo el mundo le da pelota, después entendimos, o sea, nosotros esa lección la aprendimos a posteriori, que no, que, que es toda una construcción, ok, entonces, pero hay unas cosas que están pasando ahora que la gente no se está dando cuenta, digamos, ¿cuántos de ustedes saben qué es Micromón?, ok, ¿cuántos de ustedes han jugado Micromón?, vean que ya ha bajado, 3, 4, 4 han jugado Micromón, o sea, Micromón es el primer juego costarricense en toda la historia y de los únicos de Latinoamérica, Micromón en unas horas, después de que salió, fue primero en el App Store, número 1 en el App Store de muchos países, en cuestión de horas, ¿me entienden?, eso es como cuando Kilo Navas sacó el penal, o sea, eso es muy relevante, porque no, no, no es de segundo ni de tercero, de 0-1, ok, de 1, o sea, eso es algo muy relevante, porque es a nivel mundial y el montón de, 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 prensa nacional de juegos escribía elogiando a Micromón, o bueno, o diciendo que es una copia de Pokémon, pero bueno, que vi, como no hay Pokémon y nadie ve, es perfecto, ok, pero ellos están interesados, escriben, hacen algo al respecto, ¿verdad?, porque si nosotros, en Micromón, no sé, en algún periódico local, tal vez ahí, abajo de la página, del, del anuncio de, no sé, de calzoncillos casino, lo que sea, abajo, tal vez hay una pequeña reseña de videojuegos hecho en Costa Rica, se vende, ¿verdad?, entonces quiere decir que hay, hay un interés muy, muy pequeñito, o sea, la, la misma, los mismos, o sea, nosotros mismos, si, si consumimos estos juegos y todo, nosotros estamos creando este desbalance, entonces, ¿qué pasa con el país?, que nosotros estamos educando a personas que tienen altas capacidades, digamos, nosotros, a nosotros nos costó aprender a la patada, pero hay, hay muchas personas muy jóvenes que ahora tienen herramientas y muchos conocimientos y son muy buenas y podrían desarrollar eso acá muy competitivamente, pero ¿qué es lo que pasa?, no encuentran qué hacer, no encuentran trabajo, no encuentran poder desarrollarse, ellos como, con la profesión que ellos quieren y se tienen que ir a otros países, y eso es un problema muy grande, porque entonces, el país de nosotros los educa, les da las herramientas y después otro país los aprovecha, ¿me entienden?, entonces, no, no hay aquí una plataforma fuerte para que ellos digan, ok, bueno, yo tengo este sueño, tengo esta, esta visión, no estoy totalmente seguro si, si, si la puedo realizar, pero entonces, o sea, que se le dé la oportunidad de realizarlo, y eso a nosotros nos puede hacer crecer como país, porque si nosotros no nos apuramos y desarrollamos muy competitivamente juegos en estos momentos, viene Singapur, Tailandia, India, China, y nadie, créame, nadie, 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 nadie lo hace más barato que ellos, cuando ustedes se compran medio cantonés en salsa, viene un parro y ustedes le sacan y le sacan y le sacan y le sacan cantonés y cuesta como 800, porque nadie lo hace más barato que ellos, en cambio, nada, la soda de una Marta, y entonces un medio sándwich cuesta 3,600, porque nosotros somos una cultura diferente, bueno, yo, yo, yo hablo un poco porque yo, yo soy mitad asiático, entonces, estoy como, soy como, como chopstick con pollo o algo así, ¿verdad?, pero entonces, o sea, es, es bastante alarmante porque hay muchos amigos de los mejores que han habido aquí, animadores 3D, desarrolladores que, que se han tenido que ir, y ni modo de vivir, entonces, que, que lástima, son uno más para Alemania, uno más para, yo iba a decir Holanda, pero Eduardo estudió en Holanda, entonces lo voy a dejar por fuera, uno más para Inglaterra, uno más para Estados Unidos, tengo un amigo que trabajó, no, no, no les puedo, o sea, no les puedo decir porque él firmó un contrato de confidencialidad, pero les voy a dar una pista, o sea, trabajan para compañías muy importantes, ¿verdad?, espaciales, y entonces, o sea, es, 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 esto es una lástima que se nos fue esto y que nosotros mismos le demos un poquito apoyo, porque, digamos, el caso de yo y mi hermano, cuando nosotros fuimos nominados a una cosa ahí que se llama IGF, IGF, que es es, es como los Oscars de los Juegos, literalmente es como los Oscars de los Juegos, nosotros fuimos nominados como finalistas a eso, y eso era en menor escala y sin bola, como cuando Italia 90 llegó a octavos, ¿lo ven?, nosotros ya, ya, ya somos pasado, ahora la generación nueva, como Micromon, True Interactive, Phoenix Rage, que lo vieron, y el, y el Pain Runners de Fair Play Rats, estos son el mundial nuevo, igual no, no les estamos dando la, 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 la atención, o sea, debería todo el mundo estar yendo a los Betates, debería todo el mundo estar comentando al respecto, por lo menos Costa Rica le debería dar likes a las páginas de ellos para que tengan más de 1400 likes, ok, o 48, no sé cuántos tienen, ¿verdad?, porque nosotros como país tenemos que apoyar a lo que nosotros nacionalmente producimos, ¿y por qué?, digamos, claro, es muy bonito que, ay, es que yo trabajé en Madrid y trabajar en celda es mi sueño y todo esto, y excelente, pero ¿qué es lo que pasa?, nosotros los chicos que sembramos frijoles, a mucho orgullo, ¿verdad?, porque vi, los frijoles saben rico, sobre todo con salsa picante y doritos, todo esto, son importantes, ¿verdad?, no quiero demeritar ni despreciar todo lo que nosotros hacemos, pero también hay otro tipo de frijoles, ¿cómo les digo?, informáticos que son muy importantes para el desarrollo económico del país, porque ¿con qué se mide que si un país es desarrollado o no desarrollado con base en el Fondo Monetario Internacional? No solamente es con el ingreso per cápita, porque un montón de países del Medio Oriente solamente exportan petróleo y el ingreso per cápita es altísimo, pero ellos no se consideran totalmente desarrollados porque no tienen una diversificación en sus exportaciones, nosotros tenemos que diversificar lo más que podamos las exportaciones y nosotros tenemos que hacer una industria nacional fuerte, ¿por qué?, porque si no, repito, los chicos que sembramos frijoles, a mucho orgullo, también hacíamos los procesadores más rápidos del planeta, el Core i7 se diseñó en todo en parte en este país, por ingenieros de acá, y se manufacturó en las plantas de Intel, ahora, ¿qué pasó?, que nosotros ahorita con el sistema educativo que tenemos y con la falta de emprendedurismo estamos creando empleados, y muy bien, digamos, ser un empleado es algo digno, hay personas que tal vez tienen otras necesidades económicas y lo que necesitan es salir de la universidad lo más rápido posible para ganar un salario estable, pero no podemos atendernos solamente de eso, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Intel, por una cuestión, no es que yo vaya a hablar mal de Intel, ¿verdad? Intel es una compañía internacional que ellos tienen estratégicamente que ver, hay unas cosas que golpean a Intel, no es sólo que es culpa de ellos, por ejemplo, que ahora los procesadores de teléfono móvil son de lo que más se está produciendo, ¿de acuerdo?, entonces ellos tienen que estratégicamente mover las plantas en donde haya una gran cantidad de concentración de chinos que no se van a quejar y van a trabajar 18 horas al día haciendo procesadores y limpiándolos con benzeno, que es cancerígeno, ¿verdad?, ¿por qué?, porque ellos necesitan competir por precio, o sea, es una realidad, entonces, ¿qué pasa?, bueno, yo leí en los periódicos 1.500 personas altamente calificadas, diseñadores de procesadores, ingenieros electrónicos de muy alta calidad, ¿a dónde van a trabajar?, porque hasta donde yo sé, no existe concurse R, ¿verdad?, no existe una alternativa en donde ellos puedan hacer y usar los conocimientos de ellos para hacer cosas grandes de nosotros, entonces, eso es lo mismo, digamos, no está mal que compremos Mario y que el nuevo Smash Bros y que el WeTube y todo eso, está todo muy bien, pero también nosotros tenemos que apoyar a nuestra propia empresa nacional para hacerla crecer, porque si nosotros no le damos apoyo, nadie le va a dar apoyo, y nosotros, como ciudadanos costarricentes, nosotros tenemos que demandar varias cosas, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero aquí hay muchos cortos animados y cinematográficos que se hacen, hay muchas personas que hacen cortos tipo Pixar, ¿verdad?, con estos muñecos 3D o filmando personas, y cuesta mucho en un cine costarricense ver un corto de esos, ¿por qué no decir?, bueno, porque cada película gringa que se ve, los Avengadores 4, ¿verdad?, cuando la pasan, que al principio pase un cortito tico de un minuto, dos minutos, o cinco minutos, para que las mismas personas vayan sabiendo qué cosas se hacen, porque si no todo esto es dinero que nosotros tiramos afuera, o sea, no tiramos, que invertimos afuera, y cuando le podemos dar oportunidad a personas de acá, y créanme, al principio, los primeros juegos que se hacen acá, las primeras películas, todo lo primero, no va a ser deficiente, perdón, perdón, va a ser deficiente, ¿por qué?, porque todavía no se tiene la experiencia, y les puedo poner ejemplos, porque aquí hay gente que puede decir, bueno, es que somos muy pequeñitos, y que hace mucho calor, y que lo que sea, pero, o sea, hay países, por ejemplo, Japón es un país pequeño, no es un país como Estados Unidos, no es un país tan grande terrenalmente como Brasil, pero eso es un país que, después de una guerra mundial, después de tener a gente en la lipidia, que no tenía nada, ¿qué se puso a hacer?, ingenieros, se puso a hacer artistas, se puso a hacer músicos, se puso a hacer programadores, y ellos empezaron, ellos empezaron, por ejemplo, Sony empezó haciendo cositas de audífono, los, han visto los jacks, la latita esa, pero empezaron a hacerlo rápido y eficiente, y antes, ustedes no lo van a creer, pero, no sé, alguien, alguien tal vez que haya oído por los sesentas o los cincuentas, que esté presente, nadie, ok, sobre todo las mujeres no, todas de los noventas, perfecto, ok, ustedes tal vez cuesta mucho creerlo ahora, porque ahora Made in Japan es indestructible, ¿verdad?, Panasonic, Matsushita, Sony, este, no sé, Toyota, pero antes Made in Japan era sinónimo de basura, antes era hecho en Estados Unidos, era lo bueno, ok, y antes Made in Japan no valía nada, pero ellos empezaron a crecer internamente y empezaron a crecer con fuerza, hasta que hoy en día Made in Japan es lo más prestigioso que usted puede tener, y eso tiene que pasar en algún momento, ¿de acuerdo?, ese país se levantó de nada, y entonces ellos empezaron a fomentar lo que ellos tienen, por ejemplo, ¿saben lo que es manga?, no, no estoy hablando de una fruta, ¿verdad?, ¿saben qué es manga?, son tiras cómicas japonesas, o sea, si ustedes ven un pie de manzana, esos que tienen porcentajes, ¿verdad?, que dicen tanto por ciento, tanto por ciento, el manga, que son tiras cómicas en blanco y negro, es un porcentaje grandísimo, es como el 25 o el 27 por ciento del total de publicaciones anuales de Japón, incluyendo periódicos, que eso es algo que se tira todos los días de la prensa, o sea, ellos tienen un montón, un ejército de personas dibujando, pensando en historias, y eso es algo que alguien necesita, ¿no?, porque usted no puede comprar un manga y comérselo, bueno, una manga sí, pero un manga no puede hacer eso, ¿verdad?, porque no todas las necesidades que tenemos los seres humanos son de productos tangibles, como ropa, como zapatos, como comida, como ladrillos de concreto, no todas las necesidades que tenemos son de esa forma, hay otras necesidades que no se ven, que son música, programas de televisión, software interactivo, videojuegos, todas esas son necesidades que nosotros tenemos, y que nosotros en este país podemos empezar a hacer competitivamente, porque tenemos la gente, tenemos los recursos, ¿qué es lo que falta?, porque hasta San Sebastián, cuando después de pasar hambre, tres meses, y no pregúntele a ellos que están adelante, que todos ellos han tenido que ver, bueno, media lata de atún y una galleta de soda para que me quede para mañana, porque digamos, todos los desarrolladores de este país, casi que sin excepción, lo hemos hecho por amor, porque eso es nuestra vocación, y a todos nosotros alguna vez nos ha tocado estar en situaciones financieras muy difíciles, en donde nosotros tenemos que hacer sacrificios muy grandes, ¿ok?, entonces todo esto lo podemos cambiar apoyando un poco, no sé, tal vez nosotros podemos preguntar, estar interesados, comprar camisas, calcomanías, cosas, ver qué podemos hacer nosotros por una industria, que si nosotros nos gustan los juegos, si nosotros algún día en el futuro nos interesa trabajar así, si nosotros hacemos bases fuertes va a haber más oportunidades, entonces el día que, no sé, mocosito tenga 19, no va a tener que ver cómo hace un juego solito ahí en el sótano con unos videos de YouTube, tutoriales, sino que tal vez mocosito va a poder ir a alguna compañía, y él aprender, instruirse, crecer, y tal vez él después va a poder hacer alguna compañía independiente, competitiva, y que en renombre internacional las personas digan, bueno, Costa Rica, conocemos, por el café, por Keylonás, y por los videojuegos que hace, ¿de acuerdo? Entonces, es una llamada para que todos, y bueno, ya que estoy haciendo el anuncio, aparte de que compren Micromón, también aquí tenemos personas que son actores de teatro, músicos, tenemos orquestas, tenemos todo, apoyemos nosotros al país, así como todo el mundo fue a la fuente de la escena y a apoyar la celia, hay otro montón de personas que se esfuerzan, que hacen méritos, por ejemplo Micromón o los colegas acá, que la verdad también merecen el apoyo de nosotros, entonces, si nosotros nos apoyamos a nuestro país propio, nosotros vamos a lograr hacerlo crecer, y eso es lo que en realidad todos queremos para mejorar la situación global de todos, que esto, de estos cuatro datos, nosotros los de acá, no sea un triunfo individual de nosotros, sino que esto poco a poco se convierte en un triunfo nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanchi. Excelente charla, y bueno, a mí, lo que nos dice nuestro compañero, en realidad a mí me pega mucho, y es algo con lo que yo he venido luchando, yo que tengo como... ya entendí que fue lo que hizo Felipe. Cierto manejo de medios, digamos, es muy difícil a veces que nos pongan atención, no voy a decir con quién, pero digamos, yo estaba pulseando que esto de Micromón saliera en noticias, lo dieron como más bola, como decimos coloquialmente, y es como... yo les decía justo en un momento que yo, Juanchi, y eso es como que no es nada en el Madrid, un juego de Costa Rica está en primer lugar en el App Store, y sin embargo, no sé, como que es muy difícil, pero bueno, ahí poco a poco vamos mejorando esto, y bueno, es una cuestión de todos, y más bien gracias a ustedes por venir acá, porque es parte del apoyo. Ahora quiero invitar a los cuatro desarrolladores a que vengan adelante para una sección de preguntas y respuestas, entonces si tienen alguna pregunta que hacerles cuando se les ocurre en la exposición, o algo que quieren saber, este es el momento. No sé si hay alguien con un micrófono ahí, o... Pues bueno, nos acercan a... Este... Me parece curioso cómo Costa Rica siempre está un paso atrás en términos de tecnología, tal vez con otros países como México, incluso en Latinoamérica mismo, como Argentina también, entonces, este... Me parece curioso eso de que todos ustedes lo que buscaron fue desarrollar para consolas, cuando en el ámbito internacional lo que se oye es que el mercado de las consolas más bien se está achicando, entonces me parece curioso eso que dijeran de Fair Play Labs, que más bien no les generó tanto ganancia a dispositivos móviles, pero que sí tuvieron más éxito en el mercado de las consolas. Entonces, ¿qué tan cierto es esto de que el mercado de las consolas ya no es tan... ya no es tan, como digo, profitable como antes? No sé, ¿cuál quiere responder? Bueno, mi opinión es que no es que el mercado de las consolas dejó de ser profitable, sino que con la salida de los dispositivos móviles, el mercado de los videojuegos se acrecentó muchísimo. Nació lo que llamamos los casual gamers, ¿verdad? Y entonces muchas empresas se enfocaron en ellos. Entonces, mi punto es que el mercado de las consolas sigue siendo como lo es, no creo que haya crecido, sino que en términos de porcentaje hay más casual gamers que hardcore o hardcore gamers, entonces mucha gente se está yendo por el desarrollo móvil, específicamente por eso, no porque los mid-core o hardcore gamers dejaron de existir, pero estoy desmurillando, desmurillando, sí. Aló, aló, un momento. No, para agregar algo, nosotros, incluyendo Fepli, que es el desarrollador más grande nacionalmente, nosotros lo que cubrimos es un mercado nicho, ¿verdad? Porque nosotros no somos Coca-Cola, nosotros somos, no sé, algo hipster, Jones, ¿verdad? Nosotros somos Jones, ¿por qué? Porque nosotros no podemos hacer en estos momentos más efecto, no sé, cuáles son los grandes éxitos del momento, eso, no sé, GTA 5, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer ese tipo de software que es como la Coca-Cola, que es más universal y se cubre por todo lado. Entonces, para los desarrolladores nacionales, un nicho como el, bueno, el de las consolas todavía no es un nicho, eso todavía es un mercado muy grande, pero sigue representando un mercado importante para nosotros. De acuerdo, no sé si eso ayuda a responder su pregunta. Ok, si quiero, digamos, dar un dato, en realidad el mercado de las consolas no se está haciendo más pequeño. El PlayStation 4 es el segundo lanzamiento más grande de la historia después del Wii y el tercer lanzamiento más grande de la historia es el Xbox One. O sea, las dos consolas actuales ahorita están a punto de alcanzar el Wii en ventas y son consolas bastante nuevas. Entonces, realmente, el mercado más bien, yo creo que en general se está haciendo grande. Como la PC se hace grande, las consolas se hacen grandes y en general esto es bueno para la industria general. Bueno, buenas tardes, ya casi. Voy a aprovechar para un comentario y un par de consultas. El comentario es que quizás soy de las personas, no sé cuántas más, pero yo sí que estoy tremendamente impactado a nivel positivo del trabajo que ustedes están haciendo. Realmente no me lo esperaba y es una pena que quizás en este país todos tengamos que pasarlo a fútbol para entender la magnitud, pero realmente ayuda, ¿verdad? Y el primer comentario que hago es felicitarlos a todos por el trabajo que están haciendo y de verdad se siente muy bonito ver el producto costarricense enlazado con esas grandes empresas que al menos como usuario uno las ha visto alguna vez. Entonces, mi felicidad es para ustedes cuatro. Y los que más estén detrás de ustedes también. Y las dos consultas, aunque el compañero al final casi que las tocaba, pero muy concretas es la número uno. Hiciste la pregunta de cuánta gente quisiera desarrollar juegos. Muchos levantaron la mano. Y entonces la respuesta que yo quisiera pedirle a cualquiera de ustedes es, bueno, ¿y cómo se hace? Es decir, ¿cuáles serían los pasos así como breves, como más rápidos, para que toda esta gente se sienta de alguna forma identificado con eso? Y la segunda, ustedes que ya son empresarios, prácticamente profesionales en lo que hace, ¿qué necesitan? O sea, dicen, ¿cuál es el impulso a nivel país que se necesita para que esto explote como ustedes y todos quisieran que explotaran? Bueno, yo voy a hablar un poco y después voy a pasar a mis compañeros para que no sea yo el único que, ya estuve media hora ahí. Bueno, lo primero y lo más importante, o sea, que esto no se olvide, porque es el paso número uno, lo primero, primero, es la educación. O sea, nosotros cuatro, cinco, bueno, incluyendo a Herbert, que también ha sido saludable en algún punto, nosotros todos tuvimos muy buena educación. A pesar de que, digamos, el sistema costalicense tiene sus problemas aquí y allá, nosotros pudimos tener una muy buena educación y eso es lo primero. O sea, sin educación no hay ningún tipo de posibilidad de expandirse en nada. Entonces, lo primero es decir, no dejen el colegio, no dejen la universidad, o sea, eso les va a ayudar. Ok, eso es lo primero. Y lo segundo es que nosotros necesitamos alguna manera de demostrarle a los otros países, sobre todo países que competitivamente quieren hacer cosas que nosotros tenemos, tenemos el talento, tenemos el capital humano. Lo que pasa es que eso entra por los ojos, porque, digamos, yo le puedo decir a ustedes que yo atajo más penales que Keylor Navas y que entonces me contraten para la cele nueva del Mundial Nuevo. Pero ustedes, ¿qué van a saber si yo puedo atajar más penales que Keylor Navas hasta que me pongan ahí a atajar penales? Y yo, ok, bueno, sí, está bien, le pusimos ahí la máquina de penal 2010 y atajó a la mayoría. Ok, entonces, es parecido a la industria. Y ahorita, con tanta competencia, nosotros cada vez tenemos menos tiempo para demostrarle algo a alguien. Si usted, en un video de un minuto o en 30 segundos, usted no logra captar la atención, si usted no logra impresionar a su cliente prospecto o a las compañías prospectas, ellos ya ahí, porque tienen ellos portafolios y tienen ofertas por todo lado. O sea, hay que hacer algo que no es normal, hay que hacer algo extraordinario, algo más arriba. Entonces, digamos, por ejemplo, en este país se puede hacer con un quinto del presupuesto lo que se gastaría en Inglaterra o en Estados Unidos algo de calidad altísima. Por ejemplo, yo sé que un millón de dólares para ustedes puede sonarles como, la casa y la piscina y todo, pero un millón de dólares para desarrollar un videojuego es muy poquito presupuesto, es muy, muy poco. Y en este país, yo estoy seguro que con el talento que hay, o sea, con las diferentes compañías que hay de animación 3D, de música, tenemos una orquesta sinfónica muy buena, con desarrollo, ¿verdad? Yo estoy seguro de que con un millón de dólares aquí se puede hacer algo extremadamente bueno. Lo que pasa es que eso es algo que, bueno, no sé ustedes si tienen un millón de dólares, pero yo no. Y, o sea, eso es algo que es necesario. Dar la oportunidad de hacer esto increíblemente bueno, increíblemente vistoso y de alta calidad para que los otros países vean, bueno, ok, esto es lo que ellos pueden hacer si nosotros le damos tantos recursos. Esta es la capacidad que hay nacionalmente. Tal vez nada más puntualmente, digamos, las personas que quieren empezar videojuegos, ya meterse en ese gremio, lo primero que yo diría es, hay toda una comunidad de indie gamers, digamos, en Facebook en este momento y también en otros foros, en los cuales nosotros siempre compartimos nuestros puntos de vista y todo. Y hay una serie de eventos, Game Jams, a través del año, a donde siempre hay gente que se está metiendo y buscando gente para que los pueda ayudar en estos equipos. Entonces, si se quieren empezar a meter, es una excelente idea, empezarse a meter en este grupo y meterse en los Game Jams para aprender de los compañeros que ya tienen alguna experiencia. Entonces, lo primero es empaparse de eso. Y después, tal vez para la segunda pregunta, ¿qué es lo que ocupamos nosotros para desarrollarnos más allá de la industria, digamos, o seguir como catapultándonos? Yo creo que definitivamente hay una... Bueno, facilidades económicas, yo creo que eso es una de las cosas más importantes que en la industria le hacen falta. Necesitamos un capital semilla, definitivamente, algo que ayude a nosotros desarrolladores a poder contratar un equipo. Y eso también se traduce un poco que yo creo que también es un poco lamentable que existen muchas trabas en el gobierno, digamos, para compañías nuevas en términos de impuestos y todo esto que yo creo que no ayudan a incentivar el emprendedurismo en este país. Yo espero que algún día se cambie alguna ley que tal vez ayude a las compañías que se hacen que tengan cinco años ahí y que el gobierno les ayude un poco a salir adelante para que después ya puedan caminar bien, ¿verdad? Yo creo que incentivos como esos son los que pueden ayudar a que crezca una industria que en este momento apenas está naciendo. Ok. Perdón. Discúlpame, Alex. ¿Alguna pregunta? Bueno, una pregunta un poco más específica para los que desarrollan PlayStation 4 o los kits. ¿En qué lenguajes que lo desarrollan directamente? O sea, ¿se más más o...? Esa es la pregunta más específica y lo de la parte, digamos, gráfica, ¿cómo es que va viniendo eso para sacar el juego en sí? Gracias. ¿Ah, sí? Ok. Para desarrollar PlayStation 4 hay... Bueno, no sé... Yo no sé quién es tan hardcore para hacerse más más full para hacerlo, pero hay muchos caminos que son game engines. Puede ser Unity, puede ser Unreal, puede ser Game Maker. Son cosas que aún no le permiten facilitar la exportación del juego a estas plataformas. Ahora, a partir de esto, de los game engines, está la parte de las licencias. Hay demasiados precios. Por ejemplo, la licencia de Unity es relativamente elevada para tener un título en PlayStation 4. En Unreal se paga por mes, algo así, un Royalty y Game Maker prácticamente es súper accesible. Eso sí es accesible. Así que, no es un lenguaje, más que todo, por lo que yo conozco, es más que todo un game engine. ¿Qué es lo que se puede usar para explorar PlayStation 4? A través puntualmente, nosotros en Freeprey Labs, lo que estamos haciendo, lo usamos para PS4, en Unity. Engine se programa en C-Share, un lenguaje bastante común para nosotros, bastante sencillo, no es como, ok, tengo que hacer el juego de ensamblador, como decía Eduardo, en SEMERMAS, no es complicado. Y sí, como dice Eduardo, en el caso de nosotros, por ser parte de la incubadora de Sony, ellos nos dan la licencia de Unity para desarrollar para PlayStation 4. Ese fue el camino que nosotros tenemos en este momento. tal vez también para agregar para PS4, no cualquier persona puede desarrollar para esa plataforma, no solo por el precio de Unity, sino también por, porque, bueno, la gente de Sony tiene que darte un Dev Kit que es básicamente un PlayStation 4 que se ve horrible, que se parece una caja de metal con uno de los puertos ahí, que en este momento en Latinoamérica solo hay cinco y Fair Play tiene uno de ellos y, bueno, yo creo que son dos de esos cinco están en Costa Rica. Entonces, sí, también estamos limitados y para desarrollar en consolas de nueva generación se ocupa también eso. Ok, más preguntas al fondo. Buenas, ¿qué tal? José Alberto Duarte, mucho gusto y impresionante el trabajo. Yo los he estado siguiendo ahí en la lista y gracias a Herbert también por todas las publicaciones y todo el despliegue de prensa. Yo veo, en realidad, pues, he visto que hay bastantes eventos ahorita en Costa Rica y a nivel global que hacen, pues, una comunidad de jugadores, van a jugar, una pantalla gigante, todo el mundo está jugando, hay un torneo, y, pues, para juegos que son en línea, ¿no? es Starcraft, Diablo, todos estos. Yo estoy, pues, viendo que tal vez podría ser, ahorita que estaba diciendo el compañero, que cosas que puedan hacer explotar el mercado, ¿verdad? Un evento grande, pantalla gigante, juegos en línea, varios usuarios, juegos hechos acá. No sé, yo creo que la mayoría de estos juegos, o muchos de estos juegos, son hechos para PC. Yo veo que, pues, hay, no sé qué tan complicado será hacer un juego en línea con multiplayer para mobile, me imagino que debe ser muy difícil, pero, ¿no? juegos en línea, macios, ¿hay planes para eso? Entonces, lamentablemente, nosotros no tenemos un monitor dirigido hacia acá, entonces, nada más para, para ver si, para ver si entender bien la pregunta, lo que estás preguntando es que si hay algún plan de poder desarrollar juegos en línea y PC aquí en Costa Rica, que sean competitivos, o... Multiplayer, ¿verdad? Con varios, varios jugadores, o que se puedan tener un servidor, una comunidad grande jugando, tal vez eso quedaría, no sé si pueden correr el parlante para allá, pero, tal vez suene feedback, pero... Sí, tal vez. Pero sí, básicamente eso, ¿no? Básicamente eso, si hay algún plan, si uno cree que tal vez se debe ser una oportunidad para tener bastante visibilidad a nivel regional. Sí, bueno, en términos en... Yo puedo hablar por True Interactive y Fair Play Labs un poco, en... Las ganas existen en Fair Play Labs, hay... Somos más de 50 personas trabajando ahí, en este momento, y más o menos como 25 personas juegan o Starcraft o League of Legends, por ejemplo, entonces, hay un interés enorme entre los compañeros de equipo en trabajar en este tipo de proyectos. Sí han habido ideas que han salido y que se han estado desarrollando, pero han quedado muy por debajo, sí es algo que, al menos, creo que sí queremos entrarle todos. Es un proyecto bastante vicioso entrar a algo así, porque, primero, por la cantidad de trabajo, segundo, por el que también tienes que mantener servidores que estén estables y también abrir de un soporte técnico a jugadores, ¿verdad? Entonces, es algo que, al menos, yo, al igual que usted, comparto un sueño de que Starcraft tal vez algún día pueda tener un juego competitivo online, sería buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Pueden pasar el micrófono a la noche? ¿Alguna? Bueno, mi pregunta sería, digamos, uno que es estudiante y está como empezando y quiere introducirse ahorita en los videojuegos y creando y todo eso, ¿cuál fue su primer reto o su mayor reto al empezar este sueño, digamos, de crear videojuegos? Porque uno empieza y uno quiere, pero ahí siempre se tapa con pared o algo pasa. Y, como ustedes han dado la experiencia, me gustaría saber qué fue su mayor reto al empezar a dar ese primer paso a la creación. Bueno, muy bien su incentivo. Digamos, nosotros como perros viejos, en el buen sentido de la palabra, o sea, hay varios errores clásicos, ¿verdad? Lo primero, primero, primero es que, digamos, no importa si el primer juego es de un cuadrado saltando precipicio, algo así, hasta que llega a otro cuadrado amarillo y después sale gracias o finish o lo que sea. Entonces, lo primero, primero, que es un error clásico, hay que empezar pequeñito con algo manejable. Digamos, ustedes que son una generación más joven tienen unas ventajas que nosotros no tuvimos. Por ejemplo, yo y mi hermano y ellos en algún momento, nosotros teníamos que hacer las cosas en semalmas y ensamblador y no sé, eso es como hacer un juego con una calculadora, literalmente, o sea, como que usted le da una calculadora a cosas y a ver si sale algo, como muñequitos o algo así. Ahora hay un montón de software gratuito o por lo menos parte del software es gratuito que se puede probar. Por ejemplo, Unity tiene una parte gratuita, Game Maker tiene una parte gratuita, hay uno que se llama Blender, que es un software para hacer 3D open source, que ese no solo es una parte gratuita sino que es totalmente open source. Entonces, también nosotros tenemos que entender que para personas que están comenzando o para empresas pequeñas están esas posibilidades. Lo otro es que, bueno, YouTube y Google is your friend, ¿verdad? Ahora hay mucha gente independiente porque antes, en el tiempo de nosotros, cuando hacían Street Fighter y no sé, contra esas cosas, la información, las compañías las guardaban como secretos muy grandes. nadie se sabía nada. Los engines, uno por observación, más o menos trataba de entender lo que hacían. Pero ahora hay muchas personas que en foros ponen, inclusive lo que estaba hablando Felipe, el foro nacional, habemos más, ¿verdad? Con experiencia, hay un montón de recursos. Entonces, eso, y, o sea, empezar pequeño, ¿verdad? Ver las posibilidades de software que hay, ojalá empezar con algo más sencillo al principio. Y no tener miedo si el juego es, o sea, no traten de hacer Smash Brothers como primer juego, ¿verdad? Porque va a ser imposible. Y lo otro es perseverancia. O sea, eso es una cosa que todos nosotros, todas las personas que hayan exitosamente completado un juego, porque aquí podemos hablar de personas que hemos completado, la perseverancia es lo más importante, que usted siga día a día poniéndole poquitos y poniéndole poquitos hasta que logre terminar algo. También nada más una excepción a la regla de eso de empezar pequeñito. Bueno, Fair Play Labs empezó con Ecovolution, que era un RPG que nunca salió, que duramos como tres años tratando de hacer algo y al final no pudimos hacer nada. Pero la única excepción a esa regla ha sido Micromont. Yo creo que el primer juego era un juego RPG. Bueno, Micromont, yo estoy muy cercano a la historia, Micromont tuvo deudas, divorcios del equipo, cambio de edificio, lágrimas, vómitos, cancelaciones, volver a hacer novios y volver a empezar otra vez cancelar, volver a hacer todo desde cero y después de tres años y medio, pero como, o sea, eran como un saco de papas y la gente venía y decía, le damos un dólar si le pega una patada, entonces nada más la gente le pegaba patadas y al final salió Micromont de ese saco pateado, entonces, ok, nosotros también, el software primero grande de nosotros también pegó, pero, o sea, nosotros después nos dimos cuenta, esa es la excepción, no es la norma, entonces, es más metódico, por ejemplo, Fede, Pedro, Eduardo, que van haciendo pequeñas cosas, van creciendo y después cuando están listos, digo, me dan un pastel, bueno, y nosotros nos dieron harina, fresas, crema, y nosotros metimos todo, lo metimos en el horno y ahí le dimos a ver qué pasaba, pero perfectamente puede haber explotado, lo que pasa es que en esos casos particulares salió bien, lo normal es que lo que usted saca no es el pastel que usted está tratando de hacer, entonces, mejor primero y aprender a hacer la base, el queque y la leche condensada y el Pikachu ahí con crema, o sea, ir paso por paso. en cuanto a lo que es desarrollo de un videojuego con Unity, por ejemplo, qué tan factible es con el Unity que le dan a uno gratis desarrollar un videojuego que sea bastante bonito, adictivo, y más si estás solo dedicarte también a desarrollar el arte y todo lo que es, o sea, como personaje, como individual porque últimamente a veces, bueno, yo he topado con la mala suerte, he hecho muchos intentos fallidos de juegos y siempre termino, por ejemplo, como un equipo que le decimos más, organizémonos para un juego, chatemos, entudemos y todo el mundo se quita y entonces nunca sale nada que valga la pena. Entonces, bueno, casi que queda a veces terminar haciéndolo uno solo todo porque nadie se quiere de verdad poner la leva para trabajar, entonces, ¿qué tan fácil le das entrarle así al ver, te ves como perder el tiempo? Gracias. Bueno, yo creo que si hay diseñadores que hacen eso, hay un diseñador que de hecho ganó Game of the Year este año en Estados Unidos que se llama Lucas Pope, que él sacó Papers, Please, es un juego, él hizo la programación de juego, él hizo todo el arte, todas las animaciones, absolutamente todo y él lo sacó, firmó contrato con un publisher y ya lo sacaron y él ganó todo, o sea, le ganó incluso en los juegos grandes y era impresionante porque estamos viendo así más efectos y no sé, o sea, juegos nominados buenísimos, todos super, triple A title games y de repente sale Papers, Please, que es Pixeler y se lleva todo, era una cosa realista, yo creo que eso es posible, pero también yo creo que Lucas Pope también es una persona que es súper talentosa en muchísimas áreas, ¿verdad? Entonces, si vos sos talentoso artista o igual que programador, dale, sí, pero yo sí creo que confiar en personas que puedan hacer un mejor trabajo que vos es una buena idea y bueno, también es suerte de conseguir el equipo adecuado. Nada más, un punto en específico, desde un punto de vista técnico, como lo buscó todo ya, la tecnología ahorita te permite hacer muchísimas cosas, ahora nos facilita muchísimo más cosas y por este motivo es que ahora es muchísimo más fácil para equipos pequeños desarrollar cosas impresionantes, inclusive para solo una persona, entonces, desde ese punto de vista, sí, la tecnología te lo permite, digamos, si usted, como de nuevo, si es talentoso en arte y en programación, lo puede hacer, pero sí comparto la opinión de Felipe que siempre es bueno tener otros ojos sobre el producto, ¿verdad? Y una persona que te diga las cosas de frente, te de feedback, constructivo. en el desarrollador independiente por excelencia, ¿verdad? Sobre todo cuando es en un país pequeño como este, pero en general, en cualquier lugar del mundo, es un soy, la verdad, soy la secretaria, soy el animador, tiene que hacer muchos papeles, por ejemplo, Felipe y yo, nosotros dos somos como lo que uno llamaría como un jack of all trades, como que somos como, digamos, Felipe a veces tiene que ser músico o a veces yo tengo que ser animador, artista, o sea, nosotros hemos tenido que ser personas que hacen muchas cosas e igual, digamos, este, Eduardo no está lejos porque, digamos, Eduardo son tres personas, un músico, un artista, un programador, en el caso de yo y mi hermano éramos solo dos personas para todo, la música, el marketing, todo esto, y Felipe con Twin Interactive son solo tres personas, Vigilio es un poco la excepción porque él trabaja ya con congipos un poco más grandes y más formados, pero, sí se puede, ¿verdad? Claro, o sea, eso es como que, no sé, no sé, como usted puede tener el cuerpo de Schwarzenegger, sí, sí se puede, nada más que tiene que comer puré de papa y alzar pesos todos los días, por 15 años hasta que su bíceps se haga más grande que su cerebro, ¿verdad? Pero sí se puede, ok, poco a poco. Lo que pasa es que generalmente, ¿verdad? en el 90% de los casos hacer un juego empresa, empresa digo como emprendido, o sea, como viaje, ¿verdad? Es una empresa que se hace en equipos, que se hace uno delegando y confiando tareas a otras personas más especializadas y, por ejemplo, o sea, no importa si es un proyecto, este, o sea, no importa la escala, pero si es un proyecto muy grande con animaciones muy pulidas, como eso que está hablando del compañero del juego este online y todo, eso hasta ahora no hay forma de hacerla como un individuo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Felipe tiene mucho conocimiento desde arte 3D hasta música hasta integración, todo, pero él necesita X tiempo para hacer todas las cosas, entonces, si queremos jugar Felipe's Quest en el 2025, todo bien, pero si usted quiere sacar una meta más cercana o reduce el proyecto suyo a algo pequeño que usted pueda manejar o hace un proyecto un poco más grande, pero con tareas delegadas para que, entonces, no caiga todo sobre una sola persona y nosotros que hemos trabajado muy independiente le podemos decir es duro, ¿verdad? Porque usted tiene que hacer todo, tiene que sacar tiempo para todo y a veces, a veces ayuda, o sea, a veces uno se siente bien cuando uno tiene alguien en quien confía, que sabe que va a hacer el trabajo bien y esa parte, entonces, uno no se preocupa por ella. Ok, este, ¿algo más te pregunto? Ah, bueno, ya tiene el micrófono. Sí, bueno, primero, agradecerles por la motivación porque les voy a, bueno, brevemente, la experiencia personal, yo con un grupo de amigos de tres, hicimos un jueguito, duramos como tres meses, pero bueno, dedicándole con un par de días a la semana, de verdad, le metimos cariño, dijimos, bueno, por lo menos tenemos que pagarnos el derecho de la publicación que uno paga para Play Store, digamos, por lo menos eso, pero nosotros estábamos motivados y todo y hicimos el, subimos el jueguito de Play Store, pero la gente que lo ha descargado es como la familia, y los amigos y mi abuela, o sea, la cantidad de descargas es como de 50 y la cantidad de usuarios activos le pongo unos 18. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hace uno para darse a conocer o como para motivarse a abrirse al mercado? Algo así, no sé. Esa es una pregunta compleja, porque hay cosas y hay que ser muy cruel con las cosas que uno hace. Es decir, ¿el juego es bueno? ¿Qué van a hacer los demás? Sí, bien, no, tal vez, pero cuál fue la razón por la que no se exparció. Marketing sobre un videojuego. Nosotros tenemos experiencia de trabajo con publisher, es decir, ellos se encargan de hacer toda la publicidad y todo el marketing. ¿Cómo hacerlo? Es más que todo una pregunta, ¿cuál es su siguiente proyecto después de lo que aprendió? ¿Tiene algo pensado? Nosotros, bueno, uno de los compañeros está trabajando en el HP, entonces, es olvidarse de él. El otro todavía está en la U y solo estoy yo, entonces, estoy con un proyecto personal, pero con mi compañero estamos pensando en tirarnos a competencias y hacer tal vez un peguillo y tirarlo ahí también a ver qué pasa, pero, no es un Dirt, o el Game Jam, pero, sí, al inicio nosotros nos desmotivamos, yo personalmente me desmotivé demasiado porque le pusieron mucho cariño y todo y hasta ese momento tenemos como 1.2 dólares de ganancia por publicidad, entonces, sí nos desmotivamos, pero bueno, con la charla de ustedes la verdad me motivó bastante de caerse N veces y levantarse N más o menos un veces, entonces, bueno, muchas gracias por eso y por eso me gustaría saber cómo darse con un cero. yo creo que yo creo que todos los sabayores ticos de Cierto Macromo ha experimentado hacer un juego primero y que no le va bien, eso no es, es que eso es un motivo para desesperarse, es lo que dice ahora hay que caer siete veces y le va a darse ocho. Felipe, ¿quiere decir algo? ¿algo? Ok, sí, pésimo chiste, sorry. Ok, no, lo único que yo quería decir es, tal vez parte del ejercicio que puedes hacer es poner a otras personas a analizar el juego, o sea, que jueguen el juego y que vos identifiques exactamente cuáles fueron los problemas, porque yo creo que hay problemas y hay suerte en esto, yo creo que hay bastante parte de suerte y bastante que también es producto de algunos problemas que ya tengan el juego o decisiones que ya has hecho. Entonces, lo primero que haría es poner a gente que vos conoces o gente que juega juegos a que juegue el juego y que te deje el criterio así, blunt, como lo siente, qué es lo que siente, si lo siente muy fácil, muy difícil, si es imposible, si no le gusta por algo, que no es el tipo de juego, entonces identifica por qué no es el tipo de juego. Entonces, tal vez, agarrar de eso, agarrarle lo mejor que se pueda, entonces, tratar de ver, ok, por qué fue un fracaso, digamos, o entre comillas un fracaso, para mí no es un fracaso, para mí primero lograste el primer juego, ya creaste credibilidad y tenés un producto que ya puedes evaluar para mejorar para ser próximo. Entonces, yo creo que eso y después, también de decisiones de marketing, digamos, el juego sí, está perfecto, está demasiado bueno, demasiado chiva y los gráficos están increíbles y la programación estaba niente, se jugaba súper chica y no se vendió, entonces decir, ok, entonces tal vez el problema no estaba ahí, tal vez el problema también hubo un problema de marketing, tal vez debía haber hablado con un publisher y que publiquen el juego, tal vez debía haberlo explorado en otros mercados, ¿verdad? No sé. Yo, ok, tengo la experiencia de tomar decisiones duras, que es matar a mis propios bebés, ok, hay que aprender también a aceptar, yo soy así, yo he hecho un montón de cosas, las desecho y sigo adelante, es una decisión que usted tiene que tomar, sigue con el proyecto, le aumenta más lo que está haciendo no sé qué de eso, bueno, el género lo hace más, un proyecto más grande o cambia y hace algo nuevo, así que eso es decisión suya. Nada más, muy puntualmente ya para responder concretamente la pregunta, bueno, para darse a conocer como decía el trato en términos de ganancias, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace un pacto con ellos, ellos se dan un porcentaje de lo que usted hará con el juego y después se deja el resto. Es un traidor de país de que si usted lo ocupa o tal vez no lo ocupa, entonces hay que como pensarlo, ¿verdad? Es como tal vez no lo ocupa y me la juego y me voy 100% yo o no, en realidad no, ocupo que le inyecten dinero a la mercadotecnia del asunto y pueda sacrificar un poco de mis ganancias. Yo creo que Felipe ha tenido experiencias personales con publishers y bueno, él podría compartir un poco más. personalmente nosotros con Chilingo lo fue bastante bien cuando publicamos voz y nos ayudó muchísimo. Se notó mucho la diferencia cuando nosotros publicamos por nosotros mismos un juego, ¿verdad? En términos de descargas que cuando lo hicimos con Chilingo, que es toda una maquinaria detrás del juego apoyándolo, ¿verdad? Y es todo un renombre. Y si usted tiene un juego bueno, eso es lo que ocupa a veces para para que sea el boom, ¿verdad? A veces juegos muy buenos se desaparecen y pasan desapercibidos porque simplemente no tuvieron el alcance, no tuvieron el dinero para poder llegar a la gente. Sí, bueno, es eso de pegar un batazo, ¿verdad? Pero es como pegar la lotería. Es como el Flappy Bird, ¿verdad? Que es un juego de boca en boca y de pronto todo el mundo lo bajó. Batazo. Y es un juego de boca en boca y de pronto todo el mundo lo bajó. Pero eso es una cuestión de uno en 100 millones. Entonces, hay que proseguir. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, nada más para agregar ahí lo de Flappy Bird. Flappy Bird es un caso también de éxito raro porque salió el juego en años, no pegó nada a los seis meses un madre, creo que una universidad lo agarró y le dijo al amigo madre, me haces el juego optar de pasar y el madre y entonces hizo como una broma entre ellos y después con los compas y después explotó. Entonces, eso también es clarísimo. Es un batazo. Bueno, ya. Sí, se fue. Ah, es que está entendido esto. Sí, no, es un comentario y una orientación porque cuando estas actividades muchas veces desde el ministerio definimos donde se definen los recursos y los apoyos y demás, nos hemos dado cuenta que hay un tal vez un poco acercamiento con las necesidades reales y con el sector que realmente está llevándose por los golpes. Esta actividad definitivamente nos acerca a un sector sumamente interesante, muy joven también, pero que además nos da una pista bastante clara de a dónde deberíamos estar invirtiendo. Entonces, más que una pregunta es un comentario y lo hablaba con Silvia y con Jorge y los directores de Capital Humano que definitivamente vamos a tener que sentarnos a conversar ustedes y nosotros para definir específicamente cómo podemos colaborar porque ya les preguntó Jorge qué necesitan para desarrollarse, pero ahora vamos a tener que sentarnos para definir claramente cuál va a ser la línea de trabajo desde un tema del MISID en donde una de las siglas importantes es tecnología, entonces pues vamos a tener que sentarnos y nos vamos a tener que más a menudo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras, no sé si hay algún comentario de alguno de ustedes. Muchas gracias. ¿Aló? No sé qué está pasando. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Muchas gracias a todos por venir y ojalá que disfruten los juegos que están expusiendo. De parte de todos quisiera agradecer al Ministerio de Ciencia y Tecnología por esta oportunidad. Es la primera vez me parece que el gobierno está interesado en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? O por lo menos abiertamente, no, porque igual nosotros no somos de una exposición grande. Ahora, me parece muy bien porque abajo el acogimiento ha sido bastante grande, a las personas que han estado interesadas y nosotros nos sentimos como, no sé, como que tenemos superpoderes y nadie sabía, como que vea, él puede congelar las cosas con los ojos o así, por todo esto que nosotros hemos hecho alrededor de 10 años. entonces un agradecimiento muy especial por hacer este pequeño espacio, ojalá que haya más espacios con más proyectos y ojalá también que las nuevas generaciones puedan poner proyectos pequeños, incipientes para nosotros poderle dar apoyo y poder mover toda esta industria que al país le beneficiaría muchísimo. El primero que dice ¿cuál es el prototipo de Phoenix Range? se gana esto. Levanta la mano. De nada, muchas gracias por el apoyo, serio, estamos muy felices. Nada más unirme el agradecimiento de este equipo, el agradecimiento al Miss City y de verdad espero que pasen y prueben Pain Runners y todos los juegos que estamos exponiendo ahí abajo y a ver si les gusta. Buen día. Gracias. Bueno, para cerrar nada más yo también quiero un agradecimiento al Miss City y agradecimiento por haberme invitado y por ampliar este tipo de actividades agradecimiento a todos los que vinieron ojalá sigan viniendo a esas actividades cuando las vean porque solo así todos juntos la industria crece como Costa Rica tiene que darse cuenta que tiene que ser una unidad como somos una unidad con fútbol cuando ganamos algo tenemos que ser una unidad con este tipo de actividades y este tipo de empresas Micromón en primer lugar Phoenix Range Bay of Red Night Penguin es el documental de Juanchi creo que va a ayudar mucho para esto y solo para que dan vida a esa industria aquí tenemos cuatro cuatro empresas pero en realidad según la ICTA Costa Rica la ICTA es la asociación entre los desarrolladores hay una sector acá hay 19 empresas desarrolladores en Costa Rica entonces ahora adelante cada vez que si alguno tiene el sueño de que haga un video luego sepan que se puede no tengo que decirlo yo acá está la prueba y hay 19 empresas que lo están haciendo y quien quita que alguno de ustedes sea la 20 la 21 y dentro de unos 2 3 años 25 años no sé si hay algún niño acá estén más bien ustedes exponiendo algunos de ustedes exponiendo acá y eso es lo que se busca con este tipo de actividades muchas gracias gracias